Vamos a cerrar nuestro primer ciclo, porque vamos a dar pie a los grupos invitados que nos hicieron el favor de participar. Pero vamos a cerrar con un sonavajeño de uno de los compositores y maestros, hacedores de músicos más importantes de la historia reciente de nuestro pueblo. De mi padrino Eloy Valencia, de Tataloy, vamos a tocar esto que se llama Los Nietos. Saludos para sus nietos, para Juli, para Irepan y toda su descendencia por ahí, para Carlitos, para toda la gente por allá de Los Valencia y por supuesto, saludamos a toda la gente de Sacan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!